Los pasos caseros, los rosquillas pasé adelante, para conocer los mujeres, los rosquillas, pasé adelante. Chicheme, atol, rosquillas y pan casero fueron algunas de las delicias que doña Margarita Fajardo trajo a la Feria de Economía Social Solidaria de la UCR. Ella viajó desde las 3 de la mañana desde Nicoya, Guanacaste, y forma parte de una asociación de 13 mujeres que venden sus productos en el mercado colonial Nicoya. La mayoría de mujeres vendíamos en las calles de Nicoya, duramos como unos 13 años vendiendo en las calles, ahí pasamos penalidades, pero la municipalidad, gracias a Dios, que se hizo responsable de nosotros, nos buscó un lugar para que nosotros lleváramos los productos que no estuviéramos en las calles, nos buscó ese lugar, y hoy nos gozamos de un lugar lindísimo que nos hizo la municipalidad de Nicoya. La Feria de Economía Social Solidaria es una práctica basada en la equidad, participación y solidaridad en los procesos de producción y de consumo. La Feria de Economía Social Solidaria se desarrolla en la UCR desde hace 5 años, para promover este principio, y acuden productores de Limón, Talamanca, Huásimo, Huápiles, la zona Chorotega, Esparza, Pérez Celedón y el área metropolitana. Y la Feria de Economía Social Solidaria constituye un espacio para que productores, artesanos y agricultores compartan sus experiencias. Cooperativas, asociaciones de mujeres, colectivos y organizaciones agroecológicas participan en esta feria, tal es el caso de la Asociación Pro Cuenca del Río Jabonal de Esparza en Punta Arenas, que promueve el uso de tecnologías limpias, biodigestores, lombricompós y productos orgánicos. Yo en mi caso particular traigo miel de abeja, la miel de abeja corriente, de apis melífera, y traigo mieles de diferentes tipos de abejas nativas, que son un tesoro que todavía existe en las montañas nuestras, que son las abejas que los indígenas naturales de acá utilizaban. La Vicerrectoría de Acción Social y el TCU Comer Orgánico de la Escuela de Sociología participan en la organización de esta feria e impulsan este tipo de encuentros para fomentar la economía social solidaria y la venta de los productos. El TCU promueve prácticas agroecológicas y prácticas solidarias desde la producción hasta el consumo. Entonces nosotros trabajamos durante todo el año con organizaciones de productores y productoras y estamos conscientes que una de las dificultades importantes es el acceso a mercados y mercados justos. Entonces los espacios feriales son mercados donde ellos tienen una relación directa con las personas que van a consumir o adquirir sus productos. En la feria hubo una mesa de trueque donde los productores pudieron intercambiar diferentes artículos con los visitantes, haciendo uso de una moneda propia, la chirá. El Banco Popular, el Instituto de Fomento Cooperativo y el Ministerio de Agricultura y Ganadería fueron algunas de las instituciones que aprovecharon este espacio para comunicarse con los microemprendedores.